Bien, entonces damos inicio al módulo 4. No es una cosa novedosa porque por lo que estamos conversando con Mónica y Yanet también, imagino que ya son expertas en el tema. Vamos a ver lo que el módulo 4 nos trae y ver, como decía el día de ayer, qué podemos modificar, qué podemos agregar con respecto a este módulo. Bien, comienza el módulo de mercadotecnia preguntándose sobre cuáles son los negocios más apropiados para la mujer, o qué puede lograr la mujer en los negocios. Y en esto hay un video, que no sé si alguna de ustedes lo ha visto, está colgado en YouTube, y se trata de una experiencia sobre una mujer que está trabajando en negocios que no necesariamente son comunes para las mujeres, ¿no? Y entonces la siguiente pregunta que se hace, ¿cuál es el secreto de un negocio exitoso? Y obviamente la respuesta es tener la mentalidad de negocio. Entonces vamos a ver dentro de lo que significa la planificación del negocio, lo primero que uno piensa es en una idea, ¿no? ¿Cuál es la idea? Y eso está asociado obviamente a lo que nosotros somos capaces de hacer, las habilidades que podemos tener, las oportunidades que pueden existir, ¿no? Dentro de nuestras comunidades, pues cada uno de nosotros sabemos lo que falta, lo que hay de sobra, lo que se puede desechar y que nosotros lo podemos utilizar, ¿no? O lo que está ahí, que nadie lo ha, digamos, este, nadie ha pensado qué hacer con eso, ¿no? Si hay en abundancia. Y alguna de ustedes comentaba, creo, era la señora Ucayali, no recuerdo si... Ella es Franci, ¿no? Ella decía sobre la palmera que hay ahí, que está produciendo determinadas hojas que pueden ser utilizadas para hacer estas bolsas que ellos hacen, ¿no? Y que ¿cuánto te cuesta nada? Porque está ahí, ¿no? Claro, y entonces si hay una habilidad del tejido, ¿no? Entonces las personas piensan justamente utilizar esas palmeras que les permiten hacer toda esta soguilla para poder tener, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de vida de los negocios en general? Acá se presenta, pues, este, primero la idea de negocio, luego entra el plan de negocio, la producción, todo lo que significa el mercado, las ventas y la financiación, ¿no? Es el ciclo vital de estos negocios que nosotros pensamos desarrollar. ¿Cómo podemos llegar a ser mujeres en negocio exitosas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, las recomendaciones, ¿no? De los aspectos del negocio que nosotros tenemos que considerar es la búsqueda de oportunidades, ¿no? Lo que decíamos hace un momento. Este, donde hay una oportunidad que nosotros podemos desarrollar. La persistencia es una característica, creo yo, de todas las mujeres, ¿no? Si algo no nos sale bien, lo volvemos a hacer y seguimos insistiendo en eso. El compromiso hacia el trabajo, ¿no? Es otra característica también, creo yo, muy propia de la mujer. La mujer, cuando se compromete a desarrollar algo, lo hace y lo cumple, ¿no? Yo tengo experiencias de algunos consultores que decían, nosotros, cuando vamos a los diferentes países en el mundo, ¿no? Quienes se comprometen con el trabajo y quienes son responsables son las mujeres. En cambio, los varones, este, siempre son más relajados, los varones están pidiendo nuevas fechas, nuevas oportunidades, con el perdón de los varones que estamos acá, pero, este, ellos decían, si nosotros entregamos un crédito a una mujer, la mujer no solamente nos va a devolver, sino además con creencias, ¿no? Porque ya saben que de ellas depende que ese crédito se lo entreguen a otra mujer. Y entonces, es, pues, la responsabilidad también que hay en este compromiso. Luego tenemos la demanda de calidad y eficiencia, ¿no? Que es otro de los aspectos del negocio. Hoy más que nunca, la calidad es un factor fundamental dentro, no solamente de los negocios, sino en todo tipo de servicio o, este, trabajo que uno presta, ¿no? El trabajo siempre tiene que ser de calidad, el servicio que uno da también hay que pensar en calidad. Y ese es el tema hoy día en el mundo, ¿no? Que todo lo que se haga, se haga con calidad, ¿no? Establecimiento de objetivos, ¿no? Desde el momento que nosotros comenzamos a hacer la planificación de nuestro trabajo, lo primero que hay que preguntarse es para qué, ¿no? Para qué queremos hacer este negocio, como bien decía Rocío el otro, el día de ayer, ¿no? Este, no es solamente ganar dinero, ¿no? Sino que hay en ese, para qué hay otras cosas mucho más grandes, ¿no? Esto es una filosofía de vida, ¿no? Es el compartir con otras personas, una responsabilidad, ¿no? Que hay con el otro, con la sociedad, ¿no? Con el mundo en general. Bien, entonces, el ejemplo parte de la búsqueda de información, que es lo que nosotros acabamos de ver, la búsqueda de la oportunidad, la persistencia, la demanda de calidad, la eficiencia, el establecimiento de objetivos, la planificación sistemática, ¿no? Son cada uno de esos puntos desarrollados de acuerdo a la situación que corresponde a, este, preparar collares, ¿no? Y entonces, la búsqueda de la información es buscar todo aquello que esté anexado a esta preparación, el hilo de nylon, de repente hay otro, otro, este, hilo que no sea de nylon, sea otra cosa diferente, ¿no? Este, y hay que también saber por qué coger ese y no el otro, ¿no? Qué ventajas o desventajas tiene, ¿dónde? Al momento de ver la búsqueda de la oportunidad, es dónde vamos a conseguir este hilo, esta aguja o lo que fueran las perlas, si vamos a trabajar con perlas, ¿no? Los elementos que van a formar parte de esto, ver dónde lo podemos comprar de calidad a buen precio, ¿no? Y sobre todo que siempre esté ahí, ¿no? Porque ese también es otro de los problemas que podemos encontrar. Hoy día está esta materia prima ahí, pero de repente mañana ya no está. Entonces hay que ubicar todos esos detalles, ¿no? Algunas preguntas que hay que plantearse, ¿no? ¿Quién compra? ¿Cuál es el perfil de cliente? Eso es lo primero que nosotros tenemos que descubrir. El perfil de cliente, ¿a quién queremos llegar, no? El producto que yo tengo, ¿para quién quién puede calzar mejor? ¿Qué compran ellos, no? De repente si yo apunto a un tipo de cliente hay que ver exactamente qué es lo que compra, ¿no? ¿Qué es lo que les gusta? Y dentro de ello hay que ver el tamaño, la calidad, el color, el diseño, ¿no? Todos estos son detalles que uno tiene que ver. Por ejemplo, el otro día conversaba con el administrador de uno de los metros por donde yo vivo y me quejaba por una serie de productos que había encontrado en mal estado. Y entonces me decía, es que los chilenos creen que lo que es bueno en Chile es bueno en el Perú, ¿no? Y entonces una de las cosas que ellos, que él se quejaba era el tamaño. O sea, las familias peruanas nos reunimos todos, ¿no? Sí, hacemos siempre los fines de semana, reuniones con los padres, los hijos, viene la familia extensiva y entonces nosotros necesitamos botellas grandes, botellas de dos litros, tres litros, no. Ellos quieren traernos todo chiquito, ¿no? Y es porque en Chile la oferta es para personas individuales porque el chileno parece ser que no tienen la costumbre de reunirse, ¿no? Y la reducción de la familia también es un detalle en ellos. Es pequeña y entonces el tamaño no puede ser muy grande. Los métodos tradicionales de comunicación tecnológico pueden ser más o menos caros dependiendo de la dimensión de la campaña publicitaria, del alcance, el periodo de la política, del acceso, etcétera, etcétera. Es importante investigar cuál es la mejor opción, qué es lo que sus clientes piensan ver o que ustedes quieren que ellos vean, ¿no? La siguiente, por favor. Y acá ya entra, este, Clonix va a hablar más sobre las tecnologías. Muchas gracias.